¿Puedo subir aquí, amigo? No. ¿No? Ahí hay unos detalles, señores. 71 en el parche, pículto un rache en el cuero. Comprado por Cuadra Sánchez, con puja de diez y medio, volcán de cenizas parece. 17, está produciendo fuego. De siete, cuatro coronas, de ganancia al novecientos. De su trece, once, victoria. De castrado, precio, reconformé. Que a millón lo compra. Jesse Espinoza, el cantero. Para ponerlo en contexto, de apocalíptica el sangre. Parido por Ebrekin Récord, el Mexalás, el más grande. El registro, True Mind Récord, fuera de serie en el traje. Y así suena, grado uno, mis compas, hasta que se pulche el trenesito. El establo, Cristo Rey, hospedaba el mandatario. Cuidados de alto nivel, proporcionaba el cubano con vocatoria y poder. Te mostró en el centenario. De campeonatos y cifras, ostentosa trayectoria. Etreme y nata la lista de sus triunfos y derrotan de verde con amarilla. Su mantilla y guardarropa. De un campeón presidencial. Dos naciones guardan luto, descansa en paz ejemplar. Cuarto de milla de lujo, uno en un millón saldrá. Una y récord fue hace uno. En la ciudad de la ciudad de Guadalajara. Un campeonato. Un campeonato deistance en la ciudad de Guadalajara. Vamos a tener la música bajito Ahí para que los caballos puedan trabajar de la manera correcta Y ahí va a ponerla para que los corredores puedan cruzar sus ojos Lo siento como usted va a volver a volver a volver a volver a volver Ah, este es el aguacero Es el aguacero de fuerzas unidos, a los hermanos García Cuarta fuerza, no creo que lo pongan tres Pero sin duda alguna, es un ejemplar de primerísimo nivel Ahí está por el lado izquierdo, el arco de la fuerza unidos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí estoy Allí le quita el que está bien Se vienen pa' lejos señores, cierro el cuento ¡Listo! 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 ¡Gracias! Y en el rancho del Tejano, donde corrió la Tejana De la cuadra vaquerías, mano rendón la llevaba La llevan a una revancha, que ya tenía que cumplir Iba a cumplir con el moro de China presente ahí Y a las cinco de la tarde, las puertas se iban a abrir Cuando se abrieron las puertas, la Tejana se dispara Mientras que el moro de China, muy atrás él se quedaba Solo tragándose el polvo que la Tejana dejaba Y ahí le va, primo hermano, hasta el merito San Juan de laquería Y no le afloque, primito El moro le había ganado, ya una vez con la cabeza Pero Sergio el aguacate, les vuelve a hacer la carrera Ahí fue donde la Tejana les demostró Carreras de Caballos, Videos Durango Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!